Este lugar quizás, algunos vecinos lo conocen, pero puedo apostar que la mayoría no. Esta vista, este punto de vista de la cordillera chubutense, muchos no lo deben conocer. Y nosotros, a través de la pantalla de Canal 4, te invitamos a que lo conozcas. Con ustedes, Montevianco. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Decinos, ¿dónde estamos ubicados? Bueno, estamos en la base del cerro de Montevianco. Esta es la parte más alta, estamos al lado del refugio. Tenemos, como ustedes podrán observar, una vista paradisiaca. Es un lugar muy hermoso y para venir a disfrutar y con muy buena nieve. Una vista que incluso muchísimos vecinos de las ciudades que él no conocen, porque es la cara de atrás del cerro La Hoya y vemos todo el valle y todo el sector que va en dirección a la localidad de Cholila. Sí, la verdad que es un lugar que por ahí mucha gente no conoce, inclusive yo hace muchos años que no había venido. Es un lugar medio virgen que muchos no conocen y la verdad que es paradisiaco poder estar acá y poder trabajar y disfrutar de la nieve. La verdad que es un gusto, sí, un gusto. Bueno, una confitería que también se va a estar abriendo dentro de poco tiempo con esta vista. Realmente es un momento inolvidable. Sí, sí, la confitería va a estar abierta para chocolate, para tomar alguna bebida. Tenemos un deck que se está por terminar ahora para la primavera. Y bueno, disfrutar el día que como podrán ver es un cerro que se caracteriza por no ser muy frío, por no tener prácticamente viento. La nieve totalmente en polvo, inmejorable. La verdad que las condiciones son totalmente favorables para poder practicar el esquí. Sí, podemos ver el Cerro Nahuelpán, podemos ver la Hoya, el 21, Esquel, lo podemos ver a Trevelin desde la distancia. Una vista de 365 grados. Para donde mires, la vista se llena de lugares hermosos. Lagunas por todo lado, Bulimanco, La Zeta, Lagunitas. La verdad que es un lugar muy lindo para poder conocer todo el mundo, sí, sí. ¿Queda la invitación abierta? Sí, por supuesto, acá lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.